Compañeras y compañeros del segundo foro por la paz de Colombia, en nombre del medio alternativo Cuba Información, con sede en Europa, y también representando a tantas organizaciones del movimiento de solidaridad con Cuba, de todo el mundo que participan en él, quiero transmitiros la solidaridad con vuestra lucha por una paz con justicia social en Colombia. Una paz que termine con el conflicto social, político y armado, pero que acabe con él de verdad, asentando las bases de una democracia participativa, con soberanía real y sin intervencionismo yanqui. Una Colombia donde se respeten los derechos humanos, pero no en el concepto vacío de los poderosos, sino derechos humanos en todas sus categorías, y donde se haga frente a los monopolios de la desinformación que engañan a los pueblos y son el brazo informativo de quienes después reprimen e intervienen. Unos medios que mantienen un cerco informativo sobre las enormes injusticias en Colombia, producto del modelo económico y social capitalista que precisamente esos medios legitiman y apoyan. Compañeras, compañeros, un enorme saludo a vuestro segundo foro por la paz de Colombia, por un futuro de paz con justicia en Colombia.